¿Los adolescentes también necesitan representación? Bienvenidos a Mismo Hoyo Español. El día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 mejores personajes LGBTQ+, en películas juveniles. Número 10. Alex True Love. La película está parcialmente basada en la vida del escritor y director Craig Johnson. Y en ella conocemos a Alex True Love, un personaje confundido con el que nos podemos identificar. El chico no está seguro de querer acostarse con su novia Claire, con quien ha estado mucho tiempo. Y después conoce a Elliot, un adolescente abiertamente gay por quien siente algo. Alex es un nerd de la naturaleza a quien le va bien en la escuela. Pero aunque comprende bien a toda clase de animales, le cuesta casi toda la película comprenderse a sí mismo. Finalmente se da cuenta de que ha estado reprimiendo su sexualidad debido a una experiencia traumática en su infancia. Y al reconciliarse con esta situación, al fin es capaz de encontrar su propia identidad. La película nos demuestra que la sociedad ha cambiado a través de los conocidos de Alex, quienes lo aceptan sin dudarlo. Número 9. Randy Dean Ya es una historia bien conocida la de dos adolescentes que se enamoran en la escuela. Pero este romance lésbico utiliza ágilmente el género para reflejar las actitudes de los jóvenes en representación de la comunidad gay. Nos cuenta la historia de Randy Dean y V. Roy, quienes pasan por todos los pormenores de tener una relación homosexual en un pueblito. Randy es una tomboy cínica de clase trabajadora que vive con su tía y la novia y exnovia de esta. Así que tiene bien clara su sexualidad desde el principio. La presencia de este personaje es importante en pantalla para aquellas chicas que no se consideran femeninas. Número 8. Damien Lee Pudo haber sido fácil para Damien ser simplemente el mejor amigo gay. Pero esta comedia del 2004 fue más allá y le dio un giro inteligente al cliché. Damien, quien es un marginado social al igual que su mejor amiga, quien al igual que él, es objeto de algunas burlas homofóbicas, le agrada a la audiencia al tratar bien a la chica nueva de la escuela, Katie. Además de que tiene algunas frases memorables. El actor Danny Francaise, quien no se declaró abiertamente gay sino hasta el décimo aniversario de la película, al principio se sintió mal por no haber podido conseguir un papel después. Pero cuando sus fanáticos le dijeron lo mucho que había significado su personaje para ellos, al no ser el clásico objeto de comedia, cambió su forma de parecer. Número 7. Amy Anstler De manera similar a los otros números en esta lista, La noche de las nerds le da un giro interesante a una historia familiar, con excelentes resultados. La trama es sobre Amy, una chica estudiosa y marginada que es abiertamente lesbiana, y su amiga, igual de ambiciosa Molly, quienes quieren salir de fiesta antes de graduarse e ir a la universidad. Amy está orgullosa de quién es desde el principio de la película, lo que le da al personaje la oportunidad de explorar momentos extraños pero clásicos en su estatus de aceptación. En una escena intenta averiguar si su compañera de clase Ryan es gay, antes de que se deprima al verla besando a un chico en la piscina. Su orientación es importante para su personaje sin llegar a ser el centro de atención de la trama, lo que nos muestra lo lejos que ha llegado la representación queer a estas alturas. Número 6. Patrick Cuando Charlie comienza a asistir a la escuela, Sam y Patrick se convierten en sus amigos a pesar de estar en el último grado y muy cerca de la graduación. Poco a poco nos damos cuenta de que Patrick no solamente es gay, sino que está en una relación secreta con Brad, el mariscal de campo de la escuela, quien también mantiene oculta su orientación sexual. Las cosas culminan en una pelea entre Patrick y Brad en la que Charlie defiende a su amigo y Patrick le regresa el favor al visitarlo cuando lo necesita. Aunque tal vez el mejor momento del personaje es la broma que le hace al profesor homofóbico, pues pinta todas sus herramientas de rosa. Pero no iba a ir sin organizar el mejor prank de la senadora de siempre. Número 5. Leonardo Leo es una victoria para la representación interseccional, pues ofrece mucho más que visibilidad para las personas con discapacidad y para aquellos en el espectro LGBTQ+. Su ceguera no se muestra como un obstáculo, sino como algo que debe de ser comprendido, que es precisamente lo que su interés romántico Gabriel quiere hacer. Conforme la relación se desarrolla, él también lo hace, pues se enfrenta a sus bullies y a sus sobreprotectores padres. En la escena final de la película podemos ver a Leo en una bicicleta con la ayuda de Gabriel, quien lo guía, lo que es algo que previamente había dicho que no iba a poder hacer. Una sutil pero poderosa representación del amor juvenil. Número 4. Megan Bloomfield Natasha Lyonne actúa como una joven porrista cuyos padres sospechan que es lesbiana, gracias a su interés por el tofu y las atletas, así que la envían lejos a un campamento para que la vuelvan heterosexual, mismo que es operado por una homofóbica autoritaria. Irónicamente, gracias a este campamento se da cuenta de que es gay, pues se enamora de otra chica de ahí, Graham. Megan finalmente se acepta a sí misma y abandona el campamento, dejando atrás cualquier noción de que esto sea algo que se deba curar. Finalmente, en la ceremonia de graduación, logra ganarse el corazón de Graham, y que sus padres la acepten tal y como es, con todo y su naturaleza rebelde. Número 3. Elio Perlman Durante un verano cálido en Italia, el adolescente Elio llama la atención de Oliver, un estudiante mayor que trabaja con el padre del joven, quien es un arqueólogo. A pesar de que al principio Elio cree que Oliver es grosero e ignora sus intentos de coqueteo, poco después reconoce que siente lo mismo y comienzan a formar un vínculo. El ambiente ochentero implica que debían mantener su relación en secreto, aunque en la película se muestra que ser gay no es algo de lo que debían avergonzarse, y que ser discretos fue una necesidad desafortunada. A pesar de la diferencia de edades entre ambos, Elio es inteligente, astuto y quien da inicio a todo. Número 2. Chiron La película Luz de Luna nos cuenta la historia de Chiron, a quien podemos ver pasar de ser un niño a un hombre a lo largo de la película. Esta película ganadora del Oscar retrata la vida de un hombre gay de color en los Estados Unidos, una historia que no se había contado en las grandes producciones de Hollywood. Chiron tiene problemas no solo con su sexualidad y la gente que lo molesta, sino con el impacto de las adicciones y la pobreza a través del problema de su madre y su posterior trabajo como vendedor de drogas. Además de todo, su complicada relación con su mejor amigo Kevin lo ayuda a navegar a través de las complejidades del mundo. ¿Estás aquí ahora, hombre? Eso es todo lo que importa. Antes de conocer nuestro primer puesto, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita. Para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Simon Spear. Esta película sigue a Simon Spear, un adolescente que no es abiertamente gay y que conoce a un compañero de la escuela que está en sus mismas condiciones. Aunque la familia y amigos del chico no lo tratarían diferente si supieran que es homosexual, la historia retoma los miedos y sentimientos de la comunidad LGBTQ+, incluso en un entorno amigable para ellos. Esta discusión con un compañero que lo saca del clóset es un momento impactante, al igual que la escena en la que su padre le pide disculpas por sus bromas insensibles. Cuando su interés romántico en el anonimato finalmente confiesa que es Bram, ambos tienen un tierno momento juntos en la Rueda de la Fortuna, en el que se muestra la vulnerabilidad de sus sentimientos. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de Mis Moyo Español. Suscríbanse y denle clic a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias!